Nosotros nos empezamos a dedicar a ver qué le pasó a la gente, porque si vamos a un lugar donde hay huella... Nos pasó cuando fuimos a Ugarte, a Gobernador Ugarte. Fuimos con Cristian Soldano. Con Cristian, con Tito Acosta. A Soldano es el muchacho que tiene... Se filma. Filma, tiene cantidad. Impresionante. Claro, ellos mucho con la filmación, estaba Jorge Coso, muy buen investigador. Muy buen investigador. Bueno, bárbaro, porque... Pero a nosotros, ¿a qué nos llamó la atención? La gente. Claro. La gente. Porque la familia que vivía en esa estancia, el muchacho había estado frente a la luz, y la luz como que lo golpea, y cuando él recupera el conocimiento, tenía el pecho íntegro, todo pinchado, con círculos concéntricos. Una cosa así, que yo lo he visto, lo he visto Eduardo también, una de las chicas, Eve, apareció con las mismas marcas, pero chiquitas, en la cadera y acá. Así, 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 tengo hecho el dibujito, así, con una marca, con cinco puntos en el medio de esa marca oscura. En caso de jugárselo de la chica. En caso de jugárselo de la chica. La chica... No salió en ningún lado. Eso no salió en el último informe, no, yo en el último informe en el que hice, lo puse porque ella pierde el bebé. Ellos los veían también a los seres, entraban en la casa, ellos tuvieron varios encuentros, del primero, del segundo y del tercer tipo, inclusive el ser y el ovni. Pero en la casa aparecieron los grises, los vieron todos, el marido, los cuatro chicos y ella, y lo ven también de día, al gris. Y en una de esas apariciones que ella ve al ser, al día siguiente pierde el embarazo, de tres meses. También. El árbol quemado. El árbol quemado. No, no, ese caso estuvo fantástico. Y yo lo puse, lo de esta chica, lo armé en el último trabajo, en Invasores Silenciosos. No, no lo iba a dejar de lado. Pero bueno. Bueno, sí, yo creo que ahí está la clave. ¿Dónde está? Ahí habían visto cómo levantaban una vaca y a los 500 metros la tiraban. Ya toda cortadita, viste, con faltantes, con cortada la mandíbula, la mutilación de la zona del recto. Son cosas importantes, pero ¿dónde voy? Lo interesante en realidad no es que el aparato esté porque ya sabemos que está. Lo interesante no es que bajen y dejen huellas. Lo interesante es a qué se están dedicando. Y se dedican a la vida en la Tierra. Los humanos, los animales, nos sacan cosas a nosotros, nos ponen cosas a nosotros, le sacan a los animales. Tiene relación cuando hay un avistamiento, cuando hay una vaca mutilada y tiene relación con, también en el mismo tiempo, en los mismos días, con la gente que tiene las visitas en la casa. He tenido el día 23 de marzo de 2008, todas las chicas que estaban investigando, todas me vinieron y me contaron y me mostraron. El mismo día, a todas. El mismo día, a todas. Vieron una de las chicas, le pegó un almohadonazo. Estaba así, vino el enano y ya lo veía bien como un enano, ¿no? Y cuando se fue, cambió la forma. Parecía como más blanco. Vino, le estaba, sintió que le agarraba en el brazo y que le tocaba en el brazo. Agarró un almohadón y se lo pegó. Fue fantástica. Y la hizo un campo de la reacción del ser. El ser salió corriendo. ¿Salió corriendo? Salió corriendo, salió bajando la escalera. Entonces, esa estuvo fantástica. Pero ese día, todas las chicas lo tuvieron. Eran cuatro. Y las cuatro chicas tuvieron la visita. Para ver qué hablas de eso. ¿Cómo se introducen en las casas, digamos, estos seres? A través de las paredes. A través de las paredes. Siempre. Eso fue cuando nosotros fuimos a ver el caso de María T. Dijimos, la vieja está loca. Había verja de hierro, la ventana cerrada, todo. Pero nos empezaron a venir todos los casos iguales. Y pero en el caso cuando secuestran a una persona, teóricamente... La sacan de la misma manera. La sacan con una luz. La hacen atravesar. Hay un marco de la física. Vos pensá en algo completamente diferente a lo nuestro. Por eso son extraterrestres. O sea, no tiene nada que ver con nuestra física. Hay, en física cuántica, hay un suceso, una experiencia de la física cuántica que se llama efecto túnel. El efecto túnel es un fotón o un electrón que llega a una barrera y en lugar de rebotar, la atraviesa. Pero no es que la pasa, la rompe. No. Desaparece de acá y aparece del otro lado. Ese es efecto túnel. Lo podés encontrar en cualquier libro de física. Inclusive la electricidad se comporta de esa manera. Porque son electrones y se comportan también en la electricidad común. Me está pasando en mi casa porque tengo roto uno de los tomas. Y está separado así y yo enchufo y anda. O sea, es efecto túnel. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que no se puede hacer en la física del macrocosmos, en la física del mundo tangible nuestro, ellos lo hacen usando la misma técnica que se usaría en la física cuántica. O sea, lo usan de manera diferente. Y aparecen, y esto sí que es extraño, aparecen envueltos en una luminosidad. ¿Por qué? Porque todos los que ven que atraviesan la pared para entrar y para salir, los ven envueltos en una luz fosforescente. Otra cosa muy interesante cuando ellos aparecen, que descubrimos con Eduardo, porque pasa en todas las casas en las que han estado. Los relojes de la estancia del lugar donde ellos entran, tienen otra hora que los relojes del resto. En la casa de Mari pasó eso, no solamente... ¿Tienen otra hora o se detienen? Tienen otra hora, es como si el reloj anduviese diferente, como si ellos viniesen envueltos en una burbuja de espacio-tiempo. El tiempo cambia. Cuando el gordo no le encuentra los latidos a Graciela, mi médico, que no le encuentra los latidos. ¿Por qué no le encuentra los latidos? Ella había salido de la noche anterior de estar con uno de estos elementos. No había tenido un suceso de estos. Y no le encuentra los latidos. Graciela estaba en nuestro tiempo, no estaba en nuestro tiempo. ¿Dónde estaba Graciela? ¿Por qué no le encuentra los latidos el médico que se volvió loco? ¿Se volvió loco? Te juro que el pobre tipo... No sé qué decirte. Claro. Déjame ver, déjame que investigue. Bueno, o sea, ese manejo de la física seguramente tiene que ver con también la forma de viajar en sus naves. Exacto. ¿Y si realmente son viajeros del tiempo? ¿Y pueden manejar el espacio-tiempo de una manera completamente diferente a la nuestra? ¿Por qué entran y salen por paredes? ¿Por qué todo se electrifica y la persona queda cargada? ¿Por qué los relojes tienen otro horario? Pero es más, hasta, como le pasó a Mari un montón de veces cuando entraron, el reloj del microondas. Bueno, tanto el fenómeno óvni como el fenómeno de los fantasmas o parapsicológicos tienen las... Tienen ese mismo efecto. Exactamente igual. Sí. Los mismos efectos electromagnéticos, atravesan las paredes... Bueno, si te acordaron una escena muy curiosa, muy graciosa, no sé si vieron la película de esa Hombre de Mente. Sí. Sí, buenísima. Buenísima. Levanta ahí el militar y mirando fija la pared la quiere atravesar. La quiere atravesar, igual. Está basada en hechos reales. Sí. No así, como para una película, obvio, ¿no? Leí el libro, sí. Sí, muy interesante ese libro. Muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno. Todo lo que tenemos acá son cosas que no manejamos en nuestra vida común. O sea, sabemos perfectamente, porque hablan mucho, dicen, no, están detrás los militares, es el gobierno de Estados Unidos, es un gobierno detrás del gobierno. O sea, no, son los extraterrestres que están sometiendo a los terrestres para que hagan esto. Bueno, se habla también de que los grises están al servicio de otra raza reptiliana. La podés creer o no. La cuestión es, no tenemos pruebas. Pruebas. Pruebas no hay ninguna. Las únicas pruebas que yo te puedo mostrar son las que te estoy mostrando en este momento, que es lo que yo tengo. Yo no voy a inventar nada. Sí puedo hipotetizar de acuerdo a lo que tengo en la mano. No voy a hacer ninguna tontera de decir, no, ¿qué es eso? Lo que pasa es que si uno no teoriza, no sé, tampoco se puede avanzar en la investigación. Avanzamos porque empezamos a buscar, acá hay algo, acá hay algo que buscar. Para que todo no vale. No, no, seguro. Pero uno entra a atar cabos y tiene que... Ahora, si nuestra física se usara de la misma manera, nosotros no estaríamos todavía dando vuelta alrededor de la Tierra, tratando de llegar a Marte con una sonda a ver qué hay o queriendo ir a la Luna, que no queremos ir. No, estaríamos ya en otro lugar, estaríamos utilizando el espacio-tiempo de otra manera, con un túnel de este rosén. Pasamos de acá, del otro lado de la galaxia, acá, como si hubiésemos hecho esto con el papel, que esa es la teoría. Bueno, ¿y si esta gente hace eso? Si donde ellos están el problema que tienen es que sus átomos tienen un spin contrario, pero de todas maneras son compatibles con nosotros y nos necesitan. Bueno, Seigan dice que... No, Seigan. Vale, Vale dice que el fenómeno no es terrestre, pero tampoco tiene que ver con los terrestres. Una cosa extraña, él habla de N dimensiones, como otros planos de existencia, otro universo, llamarle como quieras. Seigan, antes de morir, hablaba también que las apariciones de fantasmas, de ovnis, todos tenían que ver exactamente con lo mismo, pero estamos de acuerdo nosotros con eso. Y que tal vez sea una manifestación de dos universos que se tocan, por determinadas circunstancias, lo que fueran. Por eso hay mucha gente que dice, no, por el tema de la velocidad, de la distancia, hay muchas incongruencias para que vengan de otro planeta, sobre todo en la cantidad que se ven. Entonces dice, bueno, no tienen que venir de otro planeta. Bueno, posiblemente no vengan a otro planeta, pero ¿de dónde vienen? Esa es un poco la pregunta. Entonces, Valé dice, no, vienen de otro plano de existencia. Dice él, dice que se pueden girar las dimensiones. Bueno, no sé qué argumento. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo demostrar eso, no? Nosotros siempre decimos, si nosotros tenemos tres dimensiones, nos movemos en una cuarta. Si tenemos que ir a la quinta, a la sexta dimensión, ¿qué pasa con las otras? ¿Podemos seguir viviendo? Es difícil, es un argumento complicado. Lo mismo que decir que vienen del futuro, fenómenos, los tipos vienen del futuro. Yo le decía a Ruth Gasterla hace 15 años atrás, pero no cambiarían nada en el presente para que se cambiara en su presente también. Es jodido. Sí, las paradojas temporales. Las paradojas temporales, exactamente. O sea que, bueno, es un misterio todo eso. No, no, no tenemos ninguna otra prueba más que la manifestación que podemos encontrar y lo único que podemos hacer es seguir investigando. No tenemos absolutamente nada. Y hay mucho para investigar. Todavía hay mucho para hacer. Lo que pasa es que cada vez que llegás a un punto, de golpe te encontrás dando vueltas, ¿viste? Como el perro que trata de morderse la cola. Yo sabía, Eduardo sabía, bueno, decíamos, acá tiene que haber algo genético, pero ¿cómo lo encontramos? No, pero... Ahí encontramos algo, bueno. Pasa que tenés un techo. Ahora encontrás, pero hasta ahí llegamos. Tenés un techo, techo que te da la parte de la técnica, porque si vos tenés un problema de metales, vas al departamento de metalografía, de la tecnológica, los tipos te analizan todo, te meten en el costo destructivo, te dan todas las características del metal. Pero no lo que podemos hacer nosotros con el testigo. Claro. Es gente, son personas. En Hesklán, en Noruega, están estudiando algo parecido al oritorco, ¿viste? Las famosas luces de allá, ¿no? Y hay dos millones de euros metidos en equipo. O sea, eso acá es imposible. Sí, la verdad es la audiencia. Hasta para el comité es imposible, ¿viste? Y ese es el techo que creo que tenemos todos los investigadores, además de faltar investigadores. Y nosotros tenemos gente para investigar. Y a la gente hay que cuidarla mucho. Igual yo creo que hay muy buenos investigadores acá en nuestro país. Yo creo que hay buenos investigadores. Sí, que hay buenos investigadores. Dentro de nuestras posibilidades. Tenemos a los tres muriéndose, un tipo bárbaro. Roberto Valls en su momento fue espectacular. Hugo Ruggi, que es un tipo que tonta mucho. Javier, ni hablar. Mirá, hay varios. Oscar Galíndez en su momento, ¿no? Oscar Galíndez en su momento. Oscar Galíndez, sí, claro. Oscar Galíndez, Bracamonte, que falleció el año pasado. Este año falleció. Sí, creo que sí. Este año falleció Bracamonte, un tipo buenísimo. Oscar Mendoza en Santa Fe. No sé yo, hay un montón. La verdad que un montón. Tampoco hay muchos medios como para hacer conocer las investigaciones. Yo, por ejemplo, escucho en España, hay cientos de programas de radio, de televisión. La gente se prende más. Acá no. La gente acá no le interesa. Está más metida en el tema de golpe, la inseguridad. Por eso es de Polanco. Polanco lo rajaron por el tema de los radio. Está bien, tiene su programa de TV, ahora debe estar ganando buena grita, muchos auspiciantes. Como decíamos antes, la idiosincrasia del argentino, el argentino tiene mucho problema de dinero, mucho problema para seguir viviendo y es lo único que lo ocupa. En Oripe entrevistamos a varios... El que no tiene ese problema, como en Estados Unidos o como en Europa, sí se puede meter en otros temas. ¿Vos te acordás del piloto de aerolínea que me vino a ver a mí en ONIFE? Sí, por supuesto. Yo no puedo hablar con nadie, me llevo, me hechando el laburo. Claro, sí, claro. No sabe exactamente lo mismo. Y ni que hablar un piloto militar. No puede. Ni que hablar. No, pero sin embargo, en Ecuador ha habido una desclasificación, han hablado de los pilotos militares sin ningún tipo de inconveniente. En Argentina... En Perú también, ya están hablando. En Perú también. Por supuesto, ahora también lo de Brasil, que ha salido en esta semana pasada. Sí. Que ya está, que fue Guevair, que lo saludamos. Chile. Uruguay tiene su comisión. Uruguay tiene su comisión. Nunca, ellos jamás ocultaron nada. No, 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 por nada. Y Argentina, como siempre, la misma pavada de toda la vida.